El Tinku, una danza de mucho brillo, mucha fuerza y la que entregan toda esta juventud haciendo las delicias al público en este momento en la plaza 16 de Julio, donde ya no cabe un alfiler, ya todas las graderías totalmente llenas. El origen de cada una de las danzas también es muy importante destacarlo. Aquí Potosí presente con su danza de los Tinku. Estuvimos viendo la morenada que todavía está en una posición muy discutida, pero todos dicen que es de la región de Taraco, el departamento de La Paz. El Salay viene de la región de Cochabamba, Sucre y Potosí. En fin, pero es Bolivia la que se representa en cada una de las danzas. El altiplano presente con las diversas danzas ancestrales que han hecho su paso por este sector. Y ese es un orgullo boliviano, señores. Así es, bueno, el apoyo de la alcaldía ha sido vital para esta entrada, colocando diferentes baños químicos a lo largo del recorrido para que la gente pueda tener acceso a estos mingitorios. Un saludo para el señor Israel Martínez, su señor esposo Bania, quienes son justamente la empresa Luxbat, que ha traído sus baños químicos para el servicio de toda la gente que está disfrutando en este momento de la entrada, y no solamente aquí en la plaza, sino a lo largo del recorrido de esta entrada majestuosa y hermosa que estamos, llevándoles hasta sus hogares. Otra hora, otra hora, no habían esos baños químicos. Ahora bien, creo que la alcaldía con muy buen criterio ha ubicado este tipo de mingitorios que naturalmente benefician a la población que viene a divertirse, porque hay absoluta incomodidad en muchos casos, están sentados, apretujados en un solo sector, y para movilizarse es muy complicado. Entonces, ya tenemos esa posibilidad de acercarnos a varios baños que han ubicado durante todo el trayecto de la entrada. Eso también es un tema para destacar, Cori. Es cierto, es cierto también la seguridad de la policía boliviana que ha estado siempre controlando, no solamente que no haya exceso, sino también que han estado colaborando en el apoyo del espectáculo como tal, evitando que la gente se cruce, en algunos casos incomodando a los bailarines. Son cosas que se han ido mejorando año tras año, y eso hace que esta entrada vaya creciendo, y como parte cultural y también turística sea bastante llamativo, y por supuesto un punto alto. Otro detalle, la higiene que tiene la empresa de la ciudad del Alto, hace que los danzarines, por ejemplo, que en este momento están pasando, están sin zapatos, sin las hojotas, y no tienen ningún riesgo, porque constantemente se está haciendo limpieza de este sector, por lo menos. Como dice la canción, bailar descalzos o bailar pegados, ¿cómo es? Bailar descalzos. Ahora descalzos, ahí están haciendo su paso bastantes bloques, se acerca otro más, que engrosa esta fraternidad, con bastante fuerza y brillos, como decíamos en un principio. Una fraternidad muy numerosa, que trae una de las danzas autóctonas representativas del departamento de Potosí. Los dejamos con estas imágenes. Perfecto, señor, vamos adelante. Estamos transmitiendo a través de ATV, la red que Bolivia ve. Vamos acelerando el paso, por favor. El jurado calificador está exigiendo cumplimiento del horario. Estamos ya, por el minuto se retrasa. Por favor, señores guías, vamos avanzando. Muchas gracias. Y si avanzan, pues ya nos preparamos para avanzar en el camino de nosotros. ¿Verdad? Vamos avanzando rápidamente, para que nos tendrán espacio, por favor. ¡Aquita, cuajas, aportes, señores! ¡Quizos son floristas! ¡Aquitos! ¡Aquita, cuajas, 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 cuajas! ¡Pues las cuajas, 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 cuajas! ¡Ayud, quita, no existe, hermanos! No existen los pasos, no existe la presentación. Porque tenemos muchas responsabilidades por estar esperando su turno. Ustedes todos los días no han acercado la partida y no van a por favor a esos hermanos los colisas, también nosotros daremos paz por favor de manos ¿Quién te va a decir que hay en la comarca? ¿Quién te va a decir que hay en la comarca? Si no hay en la comarca si no hay en la comarca es una comarca de las comarcas que no hay en la comarca no hay en la comarca no hay en la comarca y no hay en la comarca también hay en la comarca no hay en la comarca la comarca es una comarca es un் adjusting caution Alfonso Romero, fundador secretario de Deportes, le vamos a pedir que apresuren, pero que se arreglen también. El video el video ¡Gracias! 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 Y aquí vemos ya la presencia de otra de las fraternidades que ha asumido como propio la danza del Salay, porque es la Fraternidad Pasión Bolivia, filial La Paz. Otra fraternidad que de pronto tiene esta danza que reiterábamos en varias oportunidades, que ha asumido la juventud como algo muy especial para ellos. Sobre todo en los Estados Unidos, y eso es lo irónico, la filial está aquí en La Paz. La central está en Estados Unidos. ¡Ja, ja! Bueno. Cosas del folclore. Cosas del folclore. Y ahí está llegando ya la juventud, la sonrisa, el zapateo de la Fraternidad Salay, Pasión Bolivia, usa filial La Paz. Esta fraternidad viene con música en vehículo, ¿no es cierto? De amplificación, así es. Amplificación. Están viniendo con amplificación, no con banda, me imagino que están haciendo, todavía no alcanzo a escuchar la música con temas y con agrupaciones folclóricas, y no así con banda y bronces como hemos visto en la anterior fraternidad. Vamos a dejarnos con un poquito del audio ambiente, porque aquí está Salay Pasión. Vamos a acompañar con las palas, ahí está la reina, la reina de Salay Pasión, Fanny. En realidad la danza se baila con música de cuerda, es cierto, Cori. Haces con instrumentos de cuerdas y se escucha y no sé si eso ayuda en el ritmo que tienen los danzarines, realmente se los ve más emocionados y con muchas ganas de seguir con esta entrada y con el paso en este momento por el palco. A ver, a ver, la banda tiene un ritmo más cancino en el Salay, pero en cambio el folclore, el charango le da más ritmo, ¿no? Cierto, eso es totalmente cierto, le da más sabor, le da... No, no hay nada como los instrumentos folclóricos. Claro, totalmente diferente, claro. Ahí está el charanguito que le está poniendo la nota a esta entrada y por supuesto lo vemos como el sentir de los jóvenes, como le ponen toda la energía y toda la pasión al bailar los pasos del Salay. ¡San, san, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! ¡San, san! Una fraternidad, la frutilla con Barça porque son muy pocos pero con muchas ganas. Es cierto, ahí están los jóvenes disfrutando del ritmo. Inmediatamente se va acercando una danza ancestral. Ahí estamos acercándonos a la danza del Huacatinti. Huacatinti, la fraternidad se llama Pachiamaya, debe ser la población donde justamente ha nacido esta danza. Conjunto autóctono Huacatinti. Muy bien, ahí está. También un muy reducido. Inmediatamente estamos viendo la fraternidad número 30, Inca Unión Caminantes. Bueno, señores, mientras vemos el paso de estas tres diferentes danzas en minutos, nada más que hemos podido ver, nosotros robamos un corte y enseguida volvemos. Son un destino de Huacatinti, como voy a decir, pero un destino más original, perteneciente al área rural seguramente. Quédate con... Muy bien, recta final en la transmisión que hemos llevado a todo el país y también fuera de nuestras fronteras. Estamos viendo esta danza de los Incas, que se ha replicado en algunas otras entradas, que es muy interesante y, bueno, que atiene su público. Evidentemente, sin embargo, siempre lo hemos manifestado, es una opinión personal, tanto mía como de pronto, Cori. Es una danza híbrida, ¿no es cierto?, que no representa totalmente a nuestro país. En realidad, en el Perú se le danzaba, pero en forma diferente. Y alguien en el gran poder en los años 80, lo introdujo como una danza parte del folklore. Pero habría que hacer un estudio absoluto de lo que implica esta danza de los Incas, si tiene raíces realmente nacionales. Porque creo que, en muchos casos, la gente ha manifestado que esta danza no representa mucho al país. Entonces, hay que dejar en tela de juicio esto y, de pronto, guardarlo en carpeta y hacer un estudio más minucioso. Bueno, así es, y bueno, estamos recibiendo el paso. Bastantes adeptos en esta fraternidad, en comparación a otros que pasaron, y lo que decíamos hace unos instantes, Vimos tres danzas en diez minutos. Salay, salay, vino la danza autóctona, y ahora tenemos Incas. Así es, rapidito, porque son fraternidades pequeñas, pero que hacen airean a la gente, le dan el suficiente tiempo para poder disfrutar de todo, de todo, y de todas las danzas que presenta esta entrada. Ojalá nos dé tiempo para ver a otras de las fraternidades más grandes que tiene esta asociación. La fraternidad Chacaltaya, punto dieciséis, noventa y seis, punto dieciséis, que de pronto es una de las más tradicionales que tiene la asociación folclórica de la ciudad del Alto. Recordemos que es una de las fraternidades, llevaba el rótulo de la fraternidad más grande del mundo, y justamente está haciendo ya su ingreso a este lugar donde estamos, a la plaza dieciséis de julio. Ya se ve la cabeza de la fraternidad que mencionábamos, que viene, tenía más de dos mil componentes. Este año veamos cómo ha sido el trabajo de los pasantes para ver y naturalmente reforzar la gestión dos mil dieciocho. Sensiblemente nuestra transmisión solo se prolonga hasta las dieciocho horas. Nos hubiera gustado quedarnos más, pero debido a los diversos compromisos que tiene el canal con otros programas, entonces nos vemos obligados a cerrar a las dieciocho horas. Cuando estaremos en pleno apogeado de lo que va a significar el paso de la fraternidad Chacaltaya, noventa y seis, punto dieciséis. Noventa y siete, punto dieciséis. Un año, un año. Técnicamente, le aumente. Ahí está. Muy bien, los dejamos con las imágenes de esta fraternidad. Los incas. Un año, un año, un año, un año, un año. ¡Gracias por ver el video! 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 y las polleritas azules bien ataviadas, muy elegantes las señoras, bastante sobrio el traje, el color los colores que eligieron, eligieron colores muy sobrios, para mi gusto opinión personal bueno, cada junta de pasantes justamente decide como van a presentarse en la entrada recordemos que la preentrada o la promesa fue la semana anterior éxito total también, muy buena organización y hoy se ve coronado todo el esfuerzo de esta gestión, que mañana tendrán la diana el día martes el recojo de los nuevos pasantes, para ellos miren la mañana, 10 grados bajo cero, le auguro una fiesta bárbara a la gente del alto 5 de la mañana ya tienen que estar los guías, son los primeros en llegar al local y esperar a que vayan llegando los demás miembros de estas fraternidades todas las fraternidades hacen esto y por supuesto para que mañana lunes, aquí en la ciudad del alto se vea el mismo recorrido en la diana calculo que esto va a terminar tipo 2 de la tarde, 3 de la tarde porque no todas las fraternidades participan, ojo solo las morinadas me decían aquí en el alto si, 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 solo las morinadas y claro, después se van a su local para disfrutar de la fiesta con el grupo de las orquestas de moda que seguramente ya están preparados para amenizar las diversas fiestas de las morinadas hay bastantes grupos extranjeros que llegaron para estos días y sobre todo de la argentina que van a estar haciendo el delito de las diferentes fraternidad, por supuesto toda esta gente que está bailando en honor a la mamita del carne muy bien, estamos viendo este grupo de damas no es tan numeroso como el primer bloque no es tan numeroso como el primer bloque y sin el afán de crear conflicto y menos comentarios adversos pero otra de las fraternidades estaba más numerosa que esta secantalla que esperaba más de ellos si, si, la gente siempre espera más de estas denominadas fraternidades grandes que tiene la entrada en honor a Virgen del carne porque recordemos que muchas fraternidades de poblaciones llámese Gran Poder se van también sumando porque es la bastante gente que viene a cumplir ciertos aimis es decir la gente del alto baila en otras fraternidades en otras en otras entradas y vienen y conglomeran y se conglomeran en fraternidades como esta que estamos viendo Chacaltaya 97.16 bueno un trabajo espectacular el que hizo ATV el día de hoy bastante interesante y agradable además cuando justamente el sol ya en su ocaso nos dice que señoras y señores la noche está llegando y claro la transmisión va paulatinamente también muriendo porque tenemos otros compromisos a nivel de ATV por tanto nos con todo el dolor de nuestro corazón los vamos a acompañar unos dos minutos más y a disfrutar de la danza de la morenada con Chacaltaya 97.16 es la alegría de todos de la que un Instead o las tal de la o la ¡Gracias! Bueno, muchísimas gracias Ha sido un placer enorme llegar hasta sus hogares Gracias a todo el personal Tramollistas, camarógrafos, realizadores A todo el personal de ATV Que ha trabajado para que usted pueda disfrutar De esta gigante entrada desde la ciudad del Alto Amigos televidentes de ATV Un abrazo a toda la familia Agradecimientos a nombre de nuestros ejecutivos A Don Jimmy Turri A toda la familia ATV Que les dice gracias, misión cumplida Un abrazo para todos Porque esto es ATV No le quepa la menor duda Todos